Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Dios te continúa bendiciendo, hermano y hermana que me estás escuchando en esta mañana. Este es tu programa Portal de Gloria que viene a tus hogares por WGDL 1200 AM. Donde quiera que me estés escuchando, Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una bendición para ti. Por eso es que tú me estás escuchando, porque el Señor ha provisto este programa para hablarte, para llenarte, para protegerte, para direccionarte hacia lo que Él quiere para tu vida. ¿Qué cosa más maravillosa que tenemos un Dios? Maravilloso. Un Dios grande. Un Dios poderoso. Un Dios que en medio de nuestras pruebas, de nuestros dolores, de nuestras tormentas, que son muchas, no podemos negarlas. No, porque la fe no niega los dolores, los sufrimientos. Miren, amados, en medio de todas las tormentas que tenemos, Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y Dios está ahí a favor de nosotros. Aleluya. Así que en esta mañana, hermano, ese Dios que está a favor tuyo, a favor mío, que está conmigo y está contigo, quiere hablarte, quiere direccionarte. Hay algo en tu vida que Él quiere arreglar. Hay algo en tu vida que Él quiere darte. Hay algo en tu vida que Él quiere que tú cambies. Así que en el nombre de Jesús en esta mañana, vamos a adorarle y vamos a glorificarle. Vamos a darle toda la honra y toda la gloria a Él. Porque el reino, el poder y la gloria le pertenecen a Él. Así que, hermano, yo me voy a sacar una pastillita que tenía en la boca para agilizar la garganta, porque la tengo un poquito mala. Pero en el nombre de Jesús vamos a adorar al Señor y a glorificarle. Como quiera que sea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eres Dios, nuestro Señor, nuestra guía. A ti te glorificamos hoy y te alabamos, Señor. No hay otro Dios fuera de ti. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Yo pongo el programa por tal de gloria en tus manos hoy. Háblanos, 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 ministranos, Señor. Esperamos en ti, en tu palabra. Esperamos en ti, en tu palabra. Esperamos en ti, Señor. Recibe la adoración. Como tú, no hay nadie que cuide mi pie del peligro y aclare mi mente. Como tú, no hay nadie que cuando yo duermo mi pie del peligro y aclare mi mente. Como tú, no hay nadie que me anime tanto a amarme al Señor Jesús. Gloria, cuando canto, no hay amigo como tú. No lo hay, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Como tú, no hay nadie que ponga su dedo en mi boca cuando debo cambiar. Como tú, no hay nadie que cuando debo cambiar. Como tú, no hay nadie que quise conmigo sin llorar. Y luego, caricia, como tú, no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús. Gloria, cuando canto, no hay amigo como tú. No lo hay, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, una mañana fría en enero, un hombre entró a la estación del metro en Washington y comenzó a tocar el violín. Estuvo aproximadamente una hora tocando seis obras de Bach. Durante este tiempo pasaron por allí unas mil personas. Tuvieron que pasar tres minutos para que una persona se detuviera a escuchar el violinista, pero siguió su camino de inmediato. Unos minutos más tarde, una mujer le arrojó su primera donación, una monedita, y continuó su marcha. Quien más prestó atención fue un niño que pasó junto a su madre y ésta lo apresuró para que continuara su paso por la estación. En todo ese tiempo, solo siete personas se detuvieron y parecía que nadie notó que había parado la música. No hubo aplausos, ni reconocimientos. Nadie pudo detectar que aquel violinista era nada más y nada menos que Joshua Bell, uno de los mejores músicos del mundo, tocando las obras más complejas escritas por Bach. Otro compositor y músico violinista mundialmente reconocido. En un violín valorado en unos 3.5 millones de dólares. Además, dos días antes de su actuación en la estación del metro, Bell había llenado un teatro de Boston con valor de entrada sobre 100 dólares cada persona. Todo esto fue un experimento social llevado a cabo por Washington Post para conocer la percepción y las prioridades de las personas. La pregunta era, ¿nos detenemos a apreciar la belleza en un ambiente lleno de inconvenientes? ¿Reconocemos el talento en un contexto inesperado? La conclusión fue, si no tenemos un instante para detenernos a escuchar uno de los mejores músicos interpretando exquisita música, ¿cuántas otras cosas nos estaremos perdiendo? Pídele a Dios que pueda aprender a apreciar las cosas buenas de la vida. Pídele a Dios que te ayude a planificar tu tiempo de la forma más adecuada y a no malgastarlo. ¡Wow! Esto es un experimento que hicieron y a mí se me paran los pelos, hermano, cuando pasan estas cosas en esta tierra. Teléfono a llamar 458-4517 para tu petición de oración. Ya cuando comiencen los 15 minutos restantes, vamos a comenzar a orar, hermanos, para que Dios escuche nuestra oración, nuestras peticiones, la petición tuya, el problema tuyo, la enfermedad tuya, y que Él sea el que ministre. ¡Aleluya! Hoy esta pequeña disertación que voy a tener con ustedes se llama El Regalo de Dios. Primera de Corintios 5.18 en la nueva traducción viviente dice, Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esto está en Primera de Corintios 5.18 en la Biblia nueva traducción viviente. Hermanos, la vida es un regalo de Dios. Es lo que estoy tratando de decirles desde que empecé. ¿Por qué? Job en medio de su crisis, el proceso de su prueba decía, Él mismo, el Dios poderoso y todopoderoso me hizo y con su espíritu me dio vida. Aún en medio de su dolor, él podía reconocer el valor de la vida. Y está hablando Job, el que tuvo muchas pruebas, ¿verdad? Que Dios le había dado y Dios le había dado una vida y él estaba agradeciendo la vida por encima de lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por su prueba, por sufrimiento y no agradecemos a Dios por la vida? No agradecemos a Dios por todo. La Biblia dice dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad del Padre. Porque si tú aprendes a agradecer a Dios por todo, estás diciendo, yo confío, yo tengo fe en Dios y Él va a venir a tu rescate, a tu oportuno socorro. Porque Dios decidió crearnos y darnos vida. Claro que sí. Pero ¿por qué lo hizo? Porque Dios decidió crearnos y darnos vida. Dios estaba completo. No necesitaba de nada ni de nadie. Ya que Él es suficiente, más que suficiente, en sí mismo. No necesitaba ni dar ni recibir nada. Pues miren, la respuesta es sencilla. Dios creó al hombre para su gloria. ¡Para su gloria! Aleluya, aleluya, de esta premisa tenemos que partir para tener un concepto correcto de quién es Dios en nuestra vida y del ser humano. Aleluya, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos? Aleluya, en Isaías 43, 7 dice, todos los llamados en mi nombre para la gloria mía los he creado. Aleluya, en Isaías 43, 7, está clarito. Dice, todos los llamados en mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es por eso que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si comes, comes para la gloria de Dios. Si te bañas, te bañas para la gloria de Dios. Tienes el chorro de agua, hay quien no lo tiene. Dale gloria a Dios. Si vas al trabajo, dale gracias a Dios por el trabajo. Haz el trabajo para la gloria de Dios. No hagas tu trabajo en tu trabajo para otra persona, porque te va a traer angustia y te va a traer mucho cansancio. Pero si tú lo haces para la gloria de Dios, será diferente en tu vida. Reconocerlo en todo lo que hagas, en lo que Dios quiere. Porque si Dios nos ha hecho, lo menos que podemos hacer es reconocerlo en nuestra vida. Primera de Corintios 10, 31 dice, Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si Dios nos creó para su gloria, esto significa que somos importantes para Él. Mire, que somos personas de gran valor y de estima ante los ojos de Dios. Usted no es cualquier cosa ante los ojos de Dios. Usted tiene valor y es importante para Dios. Entonces, si esto es así, hermano, pues no deberíamos, vamos a decir, desear querer otra cosa para nuestra vida, que es su presencia. Porque cuando tú eres importante para alguien, tú sientes ese amor, tú sientes esa victoria en ti. No seríamos nada ni nadie si es que fuésemos fruto del azar, de que nos hubiesen hecho al azar, ¿verdad? Cualquier persona y aparecimos. No, 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 no fuésemos nadie. O si fuésemos producto del materialismo, tampoco fuésemos nadie. Pero que en el momento en que existe un Dios todopoderoso, que no necesita nada ni a nadie, y decide crearnos para gloriarse en nosotros, para que nosotros seamos su gloria, aleluya. O sea, depositar su gloria y su poder en nuestras vidas, en nosotros. Eso fue lo que Él quiso. Pues nuestra vida tiene sentido entonces. Tiene sentido, tiene significado, dignidad y valor. Así, pues que deberíamos, y quizás tú te estés preguntando, si nuestra existencia tiene sentido y propósito, y es digna. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Sabes tú cuál es tu propósito en esta vida? Mira, hermano, nuestro propósito es cumplir la razón por la cual Él nos creó para glorificarlo a Él. ¿Cuál es la razón por la cual tú naciste? ¿La sabes? Entonces, el rey David dijo en el Salmo 16, 11, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto es un cántico. Yo no sé si tú vas a una iglesia y lo has cantado, pero es precioso. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y Él se encarga de mostrarnos el camino que debemos seguir para que se cumpla la razón por la cual Él nos creó. Porque Él tiene intenciones de que tú puedas, aleluya, cumplir la razón por la cual Él te creó. Así vas a ser feliz en esta tierra. Hay gente que no es feliz en esta tierra porque no conoce el propósito, porque no conoce la razón por la cual Dios le creó y no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y con este versículo de Badí se resume el propósito del hombre, glorificar a Dios y deleitarnos eternamente en Él. Deleitarnos. Que Él sea nuestro deleite. Que Él sea nuestro desayuno. Que Él sea nuestro almuerzo. Que Él sea nuestra cena. Que cuando vamos al teatro a ver una obra, Él se siente con nosotros al lado. Mire, hermano, que podamos hacer la voluntad de Él y andemos en pureza y andemos en amor con Él. Que estemos ahí enyuntados con Él. Aleluya. Mire, hermano, así Dios le va a enseñar qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿Sabe una cosa? Yo siempre le he dicho a mi esposo, si cuando nos sentamos a ver la televisión, el Espíritu Santo no se puede sentar con nosotros a ver lo que nosotros vemos, no sirve. Quítalo, porque eso no es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que hacemos, hermano. Pero tratamos de que por nuestros ojos y por nuestra boca y por nuestra nariz no entre nada y por nuestros oídos que no sea lo que es la voluntad de Dios y la razón de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que usted oye, lo que usted ve, lo que usted habla, se aloja en el corazón. Y lo que se aloja en el corazón se convierte o en pureza o en pecado. ¿Lo sabía usted? Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mire, hermano, si no nos regocijamos aún en nuestras pruebas, usted muestra a Dios su fe. Porque aunque muchas veces no lo entendemos, siempre Dios está obrando en nuestro favor. Y para que su gloria eterna se manifieste en nosotros, aun cuando las cosas no vayan como nosotros pensamos que deben de ir. ¿Verdad? Hay otro cántico que dice, aunque las cosas no te salgan bien. ¿Verdad? No importa. No importa. No importa. Dios está ahí. Dios está a tu favor. Dios está mirando lo que te está pasando. Y Dios te va a dar su eterna gloria. No es fácil entender, y menos estas verdades, hermano. No es fácil. Estas verdades de que Dios permite las aflicciones en la vida del cristiano para su gloria. ¿Qué es eso de que Dios permite aflicciones en nuestra vida y las usa para su gloria? ¿Lo podemos entender? Pues mire que no. Pero a medida que Dios va tratando con nosotros, y nosotros tratamos con Él, asumiendo cada cosa de nuestra vida con fe, Él nos va formando a su imagen, y pase lo que pase, nada nos separará de su amor. Señor, ¿sabe para qué Dios permite a veces aflicciones en nuestra vida? Para formarnos a su imagen. Porque es que nosotros venimos al conocimiento de Dios, pero muchas veces, ¿qué muchas veces? Todo el tiempo. No tenemos la imagen de Dios en nuestra vida. Hacemos lo que nos da la gana. Obramos en pecado, aún estando convertidos, aún estando yendo a la iglesia, aún estando orando. A veces cometemos pecados atroces. Miren, hermanos, y Dios quiere, aleluya, que nosotros estemos en Él y con Él, formados a su imagen y semejanza. ¡Qué cosa más maravillosa! No solamente nos hizo, también nos amó. Y no solamente nos amó, también quiere hacernos a su imagen y semejanza. Por eso la Biblia dice que nos debemos parecer a Cristo. ¡Aleluya! Romanos 8, 35 al 38 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación. Eso quiere decir problema. Angustia. Persecución. Hambre. Desnudez. Peligro o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ay! El amor de Dios viene manifestado y reflejado a través de la sangre del Cordero que se derramó. ¡Aleluya! El final de nuestra historia es la victoria, hermanos. El final de tu historia, la que estás viviendo ahora, que tú sabes que es difícil, que es fuerte, que es mucho problema. Yo también lo digo, porque yo también tengo problemas. Yo tengo también crisis. Yo también tengo enfermedades, hermanos. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy atribulada. Pero el final de nuestra historia es la victoria eterna. Y tenemos que mirar hacia ese final, porque Él está con nosotros y Él está en nosotros. Y no nos va a abandonar. Lo dice la Biblia, te lo acabo de leer en Romanos 8, 35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y te enumera todas las cosas que podrían haber pasado en tu vida o que están pasando. Pero dice la Biblia, al final, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque el final de nuestra historia es la victoria. ¡Aleluya! La victoria eterna, hermanos. ¡Eterna! No es un ratito, porque aquí nosotros vivimos un ratito, ¿verdad? En esta semana yo estaba con mi papá, sacando puertas de la edad de ellos. Y yo decía, pero qué rápido pasa el tiempo, que mi papá estaba hecho un nene. Los otros días, yo me acuerdo, y ya tiene noventa y tantos años, no voy a decir porque no me ha dado permiso, ¿verdad? Pero tiene noventa y tantos. Y mi mamá tiene ochenta y tantos. Y los tantos son grandes, hermanos, altos, largos. Y yo me digo, Dios mío, ¿cómo es que pasa el tiempo? Y uno no se da cuenta. Es la victoria eterna la que nos espera. Esa sí que es eterna. Esa no va a acabar. Y en medio de una vida tan dura como esta que nosotros estamos viviendo, esa es una gran y bendita esperanza para ti y para mí. ¡Aleluya! Por tanto, comprende que con Dios en tu caminar, todo tiene solución. Ningún problema es tan difícil, ni tan grande, ni tan poco se soluciona. Quitándote de en medio, causándote la muerte tú mismo, de manera voluntaria, como hace mucha gente, que se quita la vida porque tiene problemas o porque tiene una enfermedad. Yo conozco un señor que fue a un laboratorio y en el laboratorio, cuando vino a buscar los resultados, decía que tenía cáncer. Y él cogió el laboratorio y lo leyó y en vez de irse a un médico, se fue a su casa y se ahorcó. Mucha gente toma esta decisión y se quitan la vida. Ya sea por situaciones agobiantes, hechos vergonzosos, por soledad, por depresión o por enfermedad. Pero ninguna de estas razones justifican que tú y yo decidamos quitarnos la vida. Busca a Dios, cuando tú tengas un problema, busca a Dios. No mires la solución del mundo, porque la solución del mundo nunca es buena. Busca a Dios, arrodíllate y dile, Señor, dame fuerza, ¿qué voy a hacer con esto? Y Dios te va a ayudar. Él viene con el oportuno socorro y viene a tiempo, nunca llega tarde, hermano. Así que tú puedes confiar en Él, confía en Él, crea en Él, ten fe en Él, porque eres bueno y para siempre. Su misericordia, aleluya. La vida no termina en la tumba, ese es el problema. Si la vida se terminara en la tumba fuera fácil. No es un sueño que al despertar nos hace ver todo resuelto. Tampoco la vida es un sueño. Y cuando despiertas de ese sueño y dices, ¡ay, qué bueno, todo se resolvió! Mira, el problema que tenía en la tierra se resolvió. Si te quitas la vida, la muerte no es el fin de las cosas, hermanos, sino el inicio de la eternidad. Y tienes que saber esto, porque mucha gente no lo sabe. La muerte no es el fin, la muerte es el inicio de la eternidad. Pero, ¿dónde tú vas a pasar esa eternidad? Si tú te quitas la vida, vas al infierno. ¿Por qué lo dice la Biblia? El que se quita la vida va al infierno irremisiblemente. Eso lo dice la Biblia, léelo, búscalo. Y si te quitas la vida, solo darás un paso a la oscuridad y torturante eternidad en el infierno, sin marcha atrás. ¡Qué cosa más terrible! Y mucha gente se quita la vida sin saber esto. Mateo 25, 46 dice, Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo dice Mateo 25, búscalo por ahí, léelo. Y busca en tu Biblia para que tú veas que dice que el que se quita la vida no irá al reino de los cielos. Porque está tomando la prerrogativa de Dios. Eso le toca a Dios. Entonces, morirás sin haber resuelto, hermanos, tu problema. Aún cuando te mataste para resolver tu problema, o tú pensabas que ibas a resolverlo, el problema no fue resuelto. Al contrario, te echaste otro encima. Lo único que habrás logrado es enfrentarte a un problema mayor. Señor, que no tendrás solución y ya no podrás volver a la vida atrás que tenías antes para resolverlo y tomar otra decisión, ya no puedes volver para atrás. Ahí se acabó todo. Miren, hermanos, esto es una cosa bien seria, ¿sabes? Esto es una cosa seria. La vida eterna es algo serio. A veces la tomamos bien a la ligera. A veces ni la tomamos. Porque nosotros escuchamos, mucha gente escucha de la vida eterna, escucha de Cristo, escucha de lo que Él hizo por nosotros, escucha de lo que va a pasar cuando nos muramos. Y no le importa hasta que se muere. Hasta que se muere, hermano. Puedes pensar de ti muchas cosas hoy que nada, que nada vale la pena, que tú no importas a nadie, que eres un estorbo, que tu vida no tiene sentido, pero no es así, hermano, no es así. En la Biblia, el rey David se sintió que no valía nada en una ocasión, mas le creyó a Dios, se arrodilló, buscó la alianza de Dios y oró. Y en él esperó y pudo decir, yo que nada valía. O por ejemplo, él creía que no valía. Llamé a Dios y él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Lo dice la Biblia, el Señor es el único que salva de angustias. Si tienes una angustia hoy, sea por lo que sea, pónsale en las manos al Señor y reprenda al enemigo y dile, que te reprenda en el nombre de Jesús, todo espíritu de angustia, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, todo espíritu de depresión, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder para hacerlo, dice la Biblia, que dice la palabra que Dios dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y si tú aceptaste a Cristo como tu único salvador personal, Cristo hizo en ese momento que el Espíritu Santo te tocara y tú te llenaras de él, y él fuera dentro de ti y viviera dentro de ti. Léelo en el Salmo 34, 6, hermano. En el Salmo 34, 6 está esta palabra. Por eso hoy te insto a que te des la oportunidad de conocer a Jesús, para que descubras el camino que Él tiene para ti. Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo contigo, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Esto lo dice Jeremías 29, pero léelo en tu casa, 29, 11. Léelo en tu casa, para que cuando tú estés agobiado, entristecido, deprimida o deprimido, tú tengas la palabra de Dios en ti, que te va a dar fortaleza, que te va a levantar en medio de la caída. Mira lo que dice otra vez Jeremías 29, 11. Te lo voy a decir otra vez, Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo contigo. Y son, dice la Biblia, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene contigo. No de darte sufrimiento. La enfermedad, el sufrimiento, la depresión, la ansiedad, la angustia, no vienen de Dios, no la da Dios. Mira hermano, hay veces que la da nuestra falta de fe. Porque cuando tenemos fe y confianza en Dios, no nos da depresión, no nos da angustia, no nos da ansiedad. Nos da gozo en su presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Lo hemos leído hoy en la palabra de Dios. Hermanos, a veces esas desgracias vienen en nuestra vida. Porque no oramos, no oramos. Y si no oramos, viene Satanás a poner pensamientos oscuros en nuestra mente. Una vida de oración hace que tu mente esté cubierta y protegida por el poder del Espíritu Santo. Que tu corazón esté cubierto y protegido por el poder del Espíritu Santo. Que tu alma esté protegida y cubierta por el Espíritu Santo. Y el enemigo no se puede meter ni a traer pensamientos iniquos y oscuros y tampoco hacerte daño. ¡Ay, Santo Padre! ¡Ora más! ¡Ora más! ¡Saca un tiempo para orar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dile al Señor, Señor, revíveme en mi vida de oración. Revíveme porque es que no puedo orar. Me pongo a orar y pienso en la soya. Me pongo a orar y pienso en el carro que lo tengo que lavar. Me pongo a orar y pienso en lo que me hizo la vecina que me dan ganas de matarla. ¡Mire, hermano! Póngase a orar y pídale al Señor, revíveme. Revive mi vida de oración. Y reprende todo espíritu de estupor que venga a quitarte tu tiempo de oración con Dios. Que es un espíritu de estupor. ¡Mire, hermano! El pastor mío lo vio personalmente. Tuvo un encuentro con ese espíritu. Estaba en otro país predicando. Y cuando fue al hotel a acostarse, la cama cuando se fue a acostarse, se levantó la cama. Se levantó como una protuberancia en la cama. Y él se le quedó mirando a ver qué era eso en el madre. Y salió de ahí un espíritu. Y se identificó como el espíritu de estupor. Dice él que tenía muchas cabezas, muchos ojos, la boca, muchos dientes por fuera. Era una cosa horrible. Era una cosa horrible. Y se le manifestó como el espíritu de estupor. Y dijo que venía a impedir todo lo que Dios iba a hacer con él. Y él lo reprendió en el nombre de Jesús. Y se retorció y se fue. Mira, hermanos, así pasa con nosotros. Nos ponemos a orar y el espíritu de estupor viene. Mira, tienes que hacer esto. Mira, tienes que hacer lo otro. Es más, te pone música rock en el oído. Para que tú te distraigas lo más que te gusta. Ave María. Sí, sí. Ah, y pensar qué vas a hacer con los chavitos que tienes allí. Ajá. Y todas esas cosas, hermanos. Te pone todo pensamiento menos el que busques a Dios. Eso no viene de Dios porque Dios quiere una relación contigo. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que nosotros, cuando oremos, escuchemos la voz de Él. Aleluya. Porque Él estará ahí para escucharte. Ora todos los días. Y en la misma hora. Ahora, es bueno que ores en la misma hora. Porque así tú haces un compromiso. Haces un, vamos a decir, un tiempo con Dios. Y ya Dios sabe que a esa hora tú te vas a levantar a orar. O a esa hora tú vas a orar. Y Él va a estar ahí esperando tu oración. ¿Tú crees que no? Léelo. Eso está en la Biblia, hermanos. Aleluya. Solo tienes que dar un paso de confianza en Dios. Y tener el valor de pedirle perdón por todos tus pecados. Aceptando a Cristo como único salvador y Señor de tu alma. Porque Cristo, Dios y el Espíritu Santo son una misma cosa. Cuando hagas esto, ya nada será igual. Jesús pagó el precio de su sangre para que tú y yo, hermanos, para que tú y yo pudiésemos entrar al reino del cielo. Ay, para que tuviésemos vida, vida eterna. Porque si no tenemos a Jesús en nuestra vida, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice Colosenses 2.13. Dice Colosenses 2.13. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y vino Jesús, Señor nuestro, que fue enviado por Dios para que Cristo hiciese el trabajo que se supone que hiciésemos tú y yo. Se supone que tú y yo fuésemos los que muriésemos por nuestros pecados. No Cristo. ¿Tú lo sabías? Tú sabías que tú tenías que dar la vida por tu pecado. Y te voy a decir más. Aunque hubieses dado la vida, no servía de nada. Hubieses perdido el tiempo. Es decir, íbamos para el infierno de cabeza sin remedio. ¿Sabes por qué no servía de nada? Porque Dios Padre solamente aceptaba un sacrificio perfecto. Y usted tiene sangre perfecta. Y yo tengo sangre perfecta. Ninguno de los dos. Y usted ni yo no tenemos sangre perfecta porque no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Por lo tanto, aunque hubiésemos dado nuestra sangre para ser salvos eternamente y para siempre, era inaceptable por Dios. Y nosotros hubiésemos perdido el tiempo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso es lo que dice Colosenses 2.13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, transformándonos todos y quitando de nosotros y perdonando a nuestros pecados. Amados, mire amados, así que hoy es el día para que tú decidas por la vida. ¿Estás decidiendo por la muerte? Ay, yo me muriera. Ay, yo estoy harta ya, estoy harto ya de esto que me está pasando. Mejor es que me muera y que me vaya. ¿Y para dónde vas a ir con esa actitud? ¿Para dónde es que vas con esa actitud? Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Pero Dios dice, decide por la vida. La misma Biblia dice, así que en Proverbio, yo viviré y no moriré porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Dios quiere transformar tu vida y sanar tus heridas, y sanar todas tus enfermedades, y sanar todo tu pasado que te hace daño día tras día, día tras día, día tras día. Ese pasado te angustia, ese pasado te pone rabioso, te pone rabiosa. Pero dice la Biblia, deja tu pasado en mi vida, deja tu vida en mi vida, que yo soy el que hago, yo soy el que cambio, yo soy el que transformo, dice el Señor Jesús. Aleluya. En Jesús puedes comenzar de nuevo una nueva vida. No la que tuviste, no la que te dieron quizás tus padres o tus familiares. No, es la que Él tiene para ti, que es una nueva vida. Aleluya. En Jesús puedes comenzar de nuevo victoriosamente, porque Él te da la victoria. Él quiere que tú seas victorioso. Él quiere que tú seas un hombre y una mujer llena de su gloria. Para eso te creó, lo leímos en el principio, para que su gloria se manifestara en ti. Aleluya. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Dios es amor. Dios es amor. Y lo que manifiesta es amor. Y el que Él quiera darnos su gloria es una manifestación de amor. Porque ¿quién que es millonario quiere coger el millón de pesos? Ya yo soy millonario. Lo voy a dividir entre los puertofiqueños. Puertofiqueños, vengan acá, que les voy a dar aquí 100 mil pesos a cada uno. ¿Quién hace eso? Nadie. El que tiene cosas, las retiene. Las quiere retener para sí mismo todo el tiempo. Así somos nosotros los seres humanos. Pero Dios, siendo amor y teniendo misericordia y queriendo mostrar su gloria en nosotros, quiso compartir su gloria contigo y conmigo. Mira qué cosa más mala. Cércala de mí. Y trae a requifraba de sí. Comparte su gloria contigo y conmigo. La comparte, hermanos. Por eso es que nosotros en esta tierra, cuando tenemos a Cristo, dice la Biblia, somos victoriosos en Cristo Jesús. La victoria es segura. Nada ni nadie merece que estés en derrota. ¿Lo sabes? Ay, hermanos, si fue que fulano me hizo una poca vergüenza que yo no la puedo olvidar. Mire, yo llevo 10 años con este sufrimiento. No le puedo ver la cara porque si veo ese hermano, ay, Dios mío. Si yo veo a esa persona, yo me pongo rabiosa. Mira, es mejor que ni lo vea. Yo no voy a los sitios donde él va porque me hizo daño. Mire, hermanos, mientras usted no perdone, mientras usted no se saque esa raíz de amargura de adentro, usted no va a poder ser feliz. Porque él está feliz por allá, aunque le hizo pura poca vergüenza a usted. Pero usted está sufriendo acá. Eso es justo. Nada ni nadie merece que estés en derrota. En tu vida, en tus emociones, en tu mente. No, nadie lo merece. Tú tienes que aprender a perdonar. Por eso el Señor dijo, perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque en el perdón hay sanidad, hermanos. Hay sanidad. Tú puedes ser sano perdonando. ¿A quién no has perdonado y todavía tienes depresión? ¿A quién no has perdonado y todavía padeces de ansiedad? ¿A quién no has perdonado y todavía tienes una rabia por dentro que paga el que menos culpa tiene? Con Jesús puedes comenzar de nuevo. Y Él dará dirección y sentido a tu vida. Él es el único que puede hacerlo, hermanos. Él es el único. Tenlo por seguro. Él es el único que puede ayudarte. Así que ven a Él. Búscalo. Entrégale tu corazón. Entrégale ese problema que tienes. Entrégale esa angustia. Entrégale, entrégale, entrégale tu alma, tu corazón, tu mente. Y comienza una nueva vida con Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Hoy vamos a dar el primer paso aquí en este programa. Yo voy a ser testigo de que tú lo vas a hacer. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, tú serás salvo. ¡Aleluya! Y Dios quiere que tú seas salvo eternamente y para siempre. Así que si en este día tú no has aceptado a Cristo como tu salvador personal, hazlo. Es un mandato de la palabra de Dios. Ay, hermanos, eso no me lo enseñan en la iglesia a mí. En la iglesia a mí, mía, nunca nadie pasa al frente, ni nunca el pastor, ni la pastora, ni el sacerdote. Dicen que hay que hacer, que hay que acertar a Cristo. ¿Qué es eso? No, hermanos, es que a veces en las iglesias se les chispotea, se les chispotean cosas importantes. No es que sean malos, es que se les chispotea, como decía el chavo de los ochos. Pero en esta mañana a mí no se me chispotea. Busca ahora mismo un lugar donde tú puedas ahora mismo levantar tus manos y decir conmigo, Habla conmigo y di conmigo, Señor, hoy yo te entrego toda mi vida, todos mis pasados, todos mis pecados. Y te pido hoy, Jesús, que por tu sangre derramada, tú me perdones. Dios, yo hoy quiero experimentar vida nueva contigo. Y te pido, Señor, que hoy tú perdones mis pecados. Y que en el nombre de Jesús, tú escribas, dilo, escribas mi nombre en el libro de la vida. Que si yo me muero hoy o de aquí a diez años, igualmente aparezca mi nombre allí. Cuando yo llegué a tu presencia, Señor, hoy te entrego mi vida. Y lo creo, por el derramamiento de la sangre perfecta de Cristo en la cruz. Por mí, por mí, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, esta oración es una oración muy especial, hermano. Porque vas a catapultarte al reino de los cielos cuando tú te mueras. ¿Qué tienes que hacer ahora? Si es que me estás escuchando y nunca has ido a una iglesia, búscate una iglesia donde ir para que escuchen la palabra de Dios. Pero búscate una iglesia donde prediquen a Cristo en espíritu y en verdad. Hay iglesias que no quieren saber de Jesús, ¿sabes? Y tampoco de su sacrificio. Y eso son iglesias anatemas. Anatemas. Así que no te metas en lío, no te metas en lío, búscate una iglesia donde verdaderamente proclamen el nombre de Cristo. Y si ya estás yendo a una iglesia, no faltes. No vayas un día sí, un día no, o en Navidad y en Año Nuevo y después en la resurrección de Cristo. No, 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 no. No vayas tres veces al año. Ve todos los días, ve a todos los cultos, ayuda en la iglesia. Y diles, Señor, muéstrame la razón por la cual tú diste tu gloria por mi. Tu gloria por mí. Sí, y Él te lo va a mostrar. Y Él te lo va a decir. Y todos esos problemas que tú tienes, mira, Dios los va a disipar en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad se va a tener que ir. Y toda depresión se va a tener que ir. Y toda ansiedad se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Porque tú tendrás dentro el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lee la Biblia en tu casa. Si no tienes una, cómprate una. Mira, hay Biblias que valen hasta cinco pesos, seis pesos. Mira, hermanos, cómprese una Biblia y lea la palabra de Dios. Porque así Dios le va a ir hablando a su mente según usted vaya leyendo la palabra. Porque dice la palabra que la palabra tiene reba. ¿Usted sabe lo que es eso? Un poder, un poder escondido que solamente se adquiere cuando se lee. Dile al Señor, Señor, dame ese poder escondido de la palabra para mí. Para mi familia, mi alma te adora y te bendice hoy, Señor, Jesucristo. Aleluya. Y después que tú aprendas a leer la palabra, cuando te levantes por la mañana, haz una oración antes de que te levantes de la cama. Si te levantas de la cama, te lavas los dientes, te lavas el piso, te lavas el pelo, te bañas y te pones ropa. ¡Y se te olvidó la oración! Hazlo antes de estar de la cama. Dile gracias, Señor, por este día que tú me das. Dirige mis pasos a todo lo que voy a hacer. Y perdona mis pecados. Y sé tú mi dirección y mi guía. Una oración corta, una oración larga. ¿Qué importa? La oración que viene del corazón, Dios la escucha y Dios la contesta. No importa del tiempo que sea. Cuando tú seas más maduro en el espíritu, sabrás que necesitarás más tiempo. Pero ahora que estás empezando, haz la oración. Habla con Dios como tú, como a ti mejor te parezca. ¿Qué te parece? Aleluya. Así que en esta hora le voy a pedir a Michael que traiga las peticiones porque vamos a orar por ellas para que Dios las conteste. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias a todos, hermanos. Tremenda palabra. Dios te dice hoy, te voy a volver a levantar otra vez. Te voy a poner en el lugar que tú tienes que estar. No te voy a dejar caído. Y no importa si tú me fallaste. Yo no te rechazo. Yo te restauro. Yo te liberto. Y yo te levanto aún más alto. Amén. Amén. Qué lindo. Qué bello es. Corazón por salud para la familia Serena de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para Reyes Arocho Hijo, para Gloria Echín, para Eva Jiménez, Isla Muñiz, Edi López, Judith de Jesús y Lucín Bópez de parte de Sonia que se encuentra un poco delicada de salud y pide la oración. Amén, gloria a Dios. Oración por salud para Sergio Villareal, para Octavia Avilés, para Olga Bagué, para Lilian Pérez, Edna Vázquez, Ramón González, Imanuel, Mirta, todo por cáncer. También oración por salud para Milton. Oración por conversión para Johnny y para Papo. También quedamos por aquí. Oración por salud para Juan de la O. ¿Recuerdas el maestro que nos dio a casa? Sí. Estaba con un delicado de salud, que es el mayorcito. Para Carlos Rodríguez, para Amelia Ruiz, para Yari Ramírez, para Veo Acevedo, David y Papo, Jari Arroyo, y Omar y David Pérez. También quedamos aquí oración por salud para Antonio Cajano, la hija de María que vino a visitar a este punto de salud para Mariano Salido, un nieto y los demás familiares. Tenemos también protección. También oración por salud para Juan de Barbosa. Y también tenemos por aquí que Sofía Victoria cumple nueve añitos el miércoles y misma quiere que le cantes. De mi cumpleaños a Victoria Sofía. Amén, hermano. Dios los bendiga a todos los que pasen este día. Amén. ¡Aleluya! Bien, amados, ahora vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva en tu casa. Se mueva en tu casa. Antes vamos a cantar la victoria. Sofía. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, bendiciones del cielo, victoria, Sofía, y que seas feliz. Y ahora quiero preguntarte, tú que me estás escuchando, ¿crees tú que puedes alabar al Señor en medio de tu prueba, en medio de tu enfermedad? ¿Puedes alabar al Señor? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza. Si tú aprendes a alabar al Señor en los momentos malos, Él se va a mover en medio de esa alabanza y van a venir momentos buenos, maravillosos. ¡Aleluya! Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Señor, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, en medio del dolor, de la prueba, de la enfermedad, hoy yo me muevo, Señor, y me uno con mis hermanos para que en el nombre de Jesús tu mano poderosa se mueva y quite, Señor. Señor, toda enfermedad, todo cáncer se ha desaparecido, Señor. Todo cáncer se ha quitado de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo, toda célula añada en nuestro cuerpo sea ahora mismo restaurada. ¡Aleluya! Por el poder de tu palabra que dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. Así que yo presento a Sonia en esta hora, que pide, oh Dios mío, fervientemente y con fe, de que tú obres en su cuerpo. Y yo lo creo ahora. Yo te pido que tú abras la bóveda de salud, Dios mío, de restauración de cuerpos. En el nombre de Jesús, que tú abras esa bóveda y que tú envíes ahora mismo completa sanidad sobre el cuerpo de Sonia. Padre, que en el nombre de Cristo, ¡Aleluya! Tu poder y tu gran gloria se manifiesten en su cuerpo ahora mismo, Señor. Y que ella pueda sentirse completamente sana ahora mismo, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Y por su llaga, Señor, te lo pido. Ahora ella lo está recibiendo porque tú eres bueno. Señor, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, Dios. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, tú eres bueno, por eso te adoramos y llenamos tu trono de alabanzas en esta mañana, Espíritu Santo. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú, Señor, siempre, siempre, miras a nosotros con amor. Y tu gloria se manifiesta en nosotros, ¡Aleluya! Padre, yo te pido ahora mismo, por cada una de las peticiones, Señor. Por los que están deprimidos, ansiosos, angustiados, Señor. Padre, que tú quites toda angustia, toda depresión y que tú le muestres por qué están deprimidos, por qué están ansiosos, por qué están angustiados, Señor. Para que en el nombre de Jesús ellos puedan echar fuera, oh, Dios mío, todo lo que les esté causando angustia, depresión y ansiedad. Padre, que en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor. Aleluya, 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 sí, Señor, aleluya. Tú eres nuestro Dios. Señor, tú estás visitando a cada uno de los enfermos hoy. Toda ansiedad, toda angustia, toda depresión, todo cáncer, Señor, toda diabetes, todo dolor en el cuerpo, Señor. Señor, Padre, todo dolor en la espalda, ahora mismo lo tomas tú en tus manos, aleluya. Señor, sánanos, porque tu palabra lo dice, y tú eres fiel a tu palabra. Sánanos, porque necesitamos sanidad. Padre, haz que haya un milagro de sanidad en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos dar la gloria a ti, y que podamos decir, la gloria de Dios es la que me guía, su gloria es la que me lleva, su gloria fue la que me creó, y con su gloria yo vivo, aleluya. Proclama la gloria de Dios en tu vida, aleluya en esta hora. Señor Jesús, hay gente que no llamó, pero están llorando por su dolor, y yo te pido, mi buen Jesús, que tú quites ese dolor, que te manifieste también en tus vidas. Señor, tú eres bueno y vivimos por tu misericordia. Señor, tú eres bueno y nosotros dependemos de ti, Señor. Derramo, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, Y que ahora mismo haya gloria, haya salud, y haya vida en cada hogar, Señor. Aleluya, qué lindo es el Señor. A mí se me está acabando el tiempo, hermano. Me queda un minuto para decirles a ustedes que Dios es bueno, que no te va a abandonar. Búscalo, búscalo en oración. Esta semana va a ser una semana de victoria para ti. Créelo así. Aleluya. Así que yo me tengo que ir. Así que nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor lo permite. Que sean todos bendecidos, hermanos míos. Un abrazo en Cristo. Amén y Amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos, desde las 8 y 30 hasta las 9 y 30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.